¿Qué puedo hacer? ¿Cómo inventar? ¿Algún conjuro? ¿Verte de vida? ¿Es el deseo? ¿Es la tentación? ¿Una aventura? ¿De ciencia ficción? Quiero tenerte a mi lado Voy a luchar por tu corazón No habrá mejor aliado Para encender el fuego del amor Enamórate de mí, no dudes más Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar Ensoñar contigo hasta el final Enamórate de mí, no hay más que hablar ¡Suscríbete al canal!